Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no brisa en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas a Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Me requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Dormida Alfonsina Dormida Alfonsina Dormida Alfonsina